La verdad que las imágenes son impresionantes, aunque se ve un poco, bueno, de lejos y en blanco y negro. Ahí vemos cuando la chica cae en el suelo y el pibe le pega, ¿no? Usted ha recibido la denuncia, seguramente, ya estuvo internada dos días. Sí, bueno, el hecho es un hecho grave que ocurrió el lunes pasado, en la hora de desmadrugada, en la vivienda del imputado, donde esta persona, según la teoría de la fiscalía, abusó sexualmente con acceso carnal de la víctima, lo hizo de una manera violenta. Tenemos por acreditado los cargos que le formuló la fiscalía. Estamos avanzando sobre algunas pericias que restan incorporar para poder ya prontamente llevar la causa a juicio y lograr, obviamente, una condena en un hecho tan espantoso, tan horrible como el que ocurrió, ¿no? ¿Él está detenido? En el día antes de ayer, la fiscal del caso, que es la doctora Córdoba, es una de las titulares de una unidad fiscal de delitos sexuales, no solo formuló cargos, sino que solicitó, además, la presión preventiva por el término de cuatro meses. Ante el pedido de la defensa, el juez resolvió una presión domiciliaria. ¿Domiciliaria? Igual, de todas maneras, vamos a ver si esa medida se puede fortalecer por otra vía. ¿Por qué pide la presión domiciliaria? Y la defensa pidió, obviamente, como contrapartida a la petición de la fiscalía de la presión preventiva, la presión domiciliaria, entendiendo que no existiría ningún peligro en lo que respecta a la integridad de la víctima, que es lo que la fiscalía había procurado y solicitado al juez. El juez entendió que ese riesgo podía morigerarse con una presión domiciliaria. Nosotros entendemos que no, obviamente, estamos estudiando y analizando con la fiscal del caso la revisión de esta medida judicial. Hoy por hoy está con prisión domiciliaria. ¿Prisión domiciliaria? ¿Este hombre tenía antecedentes de algún delito semejante? No tenemos todavía ese dato, digamos, de que haya tenido antecedentes por delitos similares. ¿Y este hombre en Tinder actuaba con su nombre y apellido real? Mira, eso lo estamos analizando ahora. Tenemos secuestrados ambos teléfonos, donde a través de la unidad de pericial de telecomunicaciones, que depende del Ministerio Público Fiscal, estamos procediendo a la apertura de los aparatos. Y es información que estamos ahora procesando y analizando para ver bien cuál ha sido el intercambio a través de esta red, de estos jóvenes. Igualmente. Igualmente.